Saludos, yo soy la doctora Ana Pérez Blanco, soy fellow de gastroenterología de segundo año de aquí de UPR y hoy les voy a estar hablando un poco de lo que es la colitis ulcerosa y cómo se hace el diagnóstico. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria del intestino que envuelve solamente el colon. Como se presenta es que causa inflamación de la capa interior del colon y pueden volver desde el recto, que es la última parte del colon justo antes del ano, puede extenderse al sigmoide, puede extenderse al lado izquierdo o hasta el colon completo. Puede presentar inicialmente en una área y después ir extendiéndose, pero es de una forma continua. Esta condición no se conoce bien exactamente cuál es la causa, pero sí se sospecha que es algo multifactorial, factores como genéticos, ambientales, como es la dieta y nuestro sistema inmunológico. Esta condición puede presentar en cualquier edad, pero existen dos picos que son los más comunes, que es cuando tienen la edad de 20 a 30 años o cuando tienen alrededor de los 60 años. Síntomas bien comunes de esta condición o los más comunes es diarrea usualmente con sangre, dolor abdominal, retortijones, pujo, urgencia para evacuar, pérdida de peso o hasta pérdida de apetito. A la hora de evaluar un paciente que se sospecha que tiene colitis ulcerosa, es bien importante hacer un examen físico y un historial. En el historial es bien importante hacer énfasis en las condiciones, otras condiciones que tiene el paciente, especialmente identificar si tiene otras condiciones autoinmunes, qué medicamentos toma, sus hábitos tóxicos y si tiene algún historial familiar, entre otras cosas. Para estos pacientes, es verdad, se le hacen unos laboratorios, en los laboratorios se evalúa con un CBC para ver los glóbulos blancos, para ver la hemoglobina, ver las plaquetas. Vemos también bien importante los marcadores de inflamación y una química para ver la albúmina. En estos pacientes también es bien importante descartar otras causas comunes de estos síntomas, como lo son las causas infecciosas, ya sea con una bacteria, con un virus o un parásito. Otra cosa bien importante para la evaluación del paciente es hacerle un estudio endoscópico, ya sea con una colonoscopía corta o una colonoscopía larga, que eso es un tubo flexible que al final tiene una cámara y una luz, se inserta a través del ano y se evalúa todo el colon completo para así identificar qué exactamente son las áreas que tienen inflamación, si tiene úlcera y la extensión de la condición. Y pues también se le cogen unas biopsias que son muertas de tejido para verlo bajo el microscopio y poder tener más claro que exactamente el diagnóstico. Y entonces con todo esto hay algo entre los síntomas, el historial, los laboratorios, descartando otras causas infecciosas y este estudio endoscópico, pues podemos llegar al diagnóstico de la colitis ulcerosa. Gracias.